Hoy Leilani Sánchez, familiar de un paciente que estaba sentado en una silla dentro del servicio de urgencias, la mañana de este viernes fue testigo que en menos de 24 horas, mediante la gestión del doctor Enrique Lau Cortés, se logró la compra de 15 camas. Yo le comenté esto y lo que se hizo fue una gestión para traer 15 camillas aquí al hospital y bueno, aquí estoy porque las camillas llegaron y la verdad es que me siento muy feliz de que lo que pude, mi inquietud, pudo ser parte de una, para resolver un problema. Con estas nuevas camas, se logró evitar que continuaran sentados gran parte de los pacientes que están en el servicio de urgencias y así devolver las camillas a las ambulancias. Lo que importa es que nuestros pacientes, la comunidad chiricana, Recibió la respuesta del director general, del presidente de la junta directiva, en menos de 24 horas. De Panamá aquí tenemos las camillas, es más, ustedes han podido corroborar que las camillas ya están siendo utilizadas cómodamente por nuestros pacientes en tránsito. Caja de Seguro Social ¡Gracias! 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 Gracias.